hay que salir a saludar que después de esto hay que salir a saludar nada más, ya me he comprado alguien más eh, te digo te lo estoy vivo tío yo voy a ir ahogado ya lo voy a ir a no, no me has visto que calma un poquito si, ya que estaba temblado ya que estaba atrás yo voy a saber que le pega a metal de esta escala de arriba que le dio el tipo para adelante púscar dale púscar 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 me la vas a romper púscar 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 Final de combate 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 Chicos, ¿listos? ¡Go! ¡Acho! ¡Bueno! Aunque no es aderribo, hay que reconocer que si el contrincante cae, y lo quiere seguir.